Ah, les gustó ese final del capítulo anterior, señores aquí estamos de regreso Wow, ya los mocos no me vean, oh fuck Tengo que parar un momento, los mocos no pudieron más con mi nariz Y wow, que triste esa canción, se escucha bien triste esta canción Ya, miren cuanto desastre hay aquí en esta isla, wow increíble miren Oh, cuanto pájaro, uy que bonito, Tomb Raider apareció en nombre del videojuego Experiencia 200, o sea 300 XP, tenemos 300 de experiencia Oh miren que acantilado más hermoso, que pasaría si me voy por ahí Wow, estamos cansados, con hambre, con frío, con una herida en el abdomen Y yo me imagino cuando es que esta señorita no se va a desmayar de tanto impresión Ah, un salvavidas, un bote salvavidas Eh Oh, busca indicios de otros supervivientes Ah, esa es la nueva misión que tenemos Oh miren, un arbolito Veamos a ver si podemos pasar por acá Me encanta este juego señores, es uno de los juegos que voy a disfrutar más este año Veamos a ver si lo disfrutamos, así como decimos Y si lo terminamos porque nunca termino un juego Oh Oh shit, nada que asustarse, no pasó nada Eh, yeah, baby Oh shit Vale, vale, vale Vale, o sea, vale significa ok Valeria Yeah Miren, soy un experto saltando, yeah Wow, donde habré sacado mi, mi bachillerato de saltar, donde No sé, soy un experto, le diría mejor irme para MLG Si Yo creo que señores me voy a convertir en MLG en Tomb Raider de aquí en adelante Ah, me voy a dedicar nada más a hacer juegos de Tomb Raider, MLG Ya, así me voy a hacer Voy a ser un profesional en MLG, voy a ganar mi Voy a Oh my god, agarra X por favor Me voy a volver un profesional en MLG para Tomb Raider Ah, de ese voy a ganarme la vida Yep Ajá Debe ser un experto saltando aviones destruidos, así como estoy haciendo ahorita Yep Este, voy a ir a torneos de Tomb Raider Oh shit, no Oh my god No Fuck Alright Ah, never mind Stop, hoy Oh my god Casi me deja plana esa cosa Aparte de que tengo buenos cocorocos ahí Dos cosas, dos melones increíblesmente hermosos ¿Por qué será que habrán hecho a este, a este carácter, carácter o carácter como se le pueda decir Lara Croft tan hermosa No sé por qué se ve tan hermosa ahí, así brunettes La mochila La mochila La mochila de alguien, de un amigo de ella, ¿no? Oh, Sam ¿Conocen a Sam? Yo no Ah, una cámara ¿Qué podemos hacer con una cámara aquí en este lugar? ¿Qué podemos hacer con una cámara aquí en este lugar? ¿Qué podemos hacer con una cámara aquí en este lugar? ¿El radio? ¿Esto puede servir? ¿Puede ser de mucha ayuda? Obviamente nadie me va a escuchar, ¿no? Sigue el rastro de los supervivientes Oh, fuck Me caí Oh, wish Ese sí fue quebrón de culo, señor Bosque de la costa Indicación actual Vamos a ver Obviamente tengo que ir derecho, ¿no? Derecho Derecho Ni modo quedarme para atrás Porque por arriba no puedo creer No creo que pueda regresar Ok Ah, olviden las cosas que digo Oh, distinto Oh, miren unas gallinas Oh, never mind Son unos cuervos No sé que eran gallinas Es el hambre el que me está haciendo hacer eso Ver gallinas Oh Parece que aquí hubo alguien Oh, el vital líquido Señores, señores El H2O Ahora me está empezando a dar frío No entiendo ¿Cómo es que no me he desmayado Con esa herida que tengo en el abdomen? O sea ¿En qué consiste esto? Con este frío Sin comer No me he lavado la herida No me la he desinfectado Imagínense que no me vaya a dar una infección increíble En esa puta herida Quizás estoy exagerando Verdad, es solo un puto videojuego Pero bueno Esos son los cerillos más grandes Que he visto en mi vida Por Dios ¿Y dónde consiguió la ¿Dónde conseguiste la madera esa tan seca? Si ves que está lloviendo Por lo menos ya me estoy agarrando calor Ya me puse caliente Ay Vamos a sentarnos aquí a esperar Que alguien nos hable ¿O no? ¿Qué vamos a ver? Oh, mi cámara La cámara de video Tiene que demostrar Qué fue lo que pasó Oye, esa cámara se parece a la mía Oh, qué bonita cámara Muestra HDB Ten Airy 47 minutos Mejor me callo Tomiko, mythical sun queen And ancestor of yours truly Sam, this is serious Oh, sweetie, I know I'm just trying to lighten the mood here Everyone's so on edge What are you so worried about? I'm close to something I'm sure of it I just don't know if the others will listen Or even if they should Lara, you know this stuff better than anyone Seriously I'm not just saying this to make you feel better I trust you Roth trusts you You got this Now let's take a break, okay? Okay, okay And Sam, thanks She's not always this serious, you know Come on, tackle it How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us I put my savings on the line, too We've all got some kind of stake in this The funding won't last forever, Whitman That's precisely why we should push east, not west No one believes Yamatai No one believes Yamatai is that far east The books simply don't support it Well, whoever wrote those books never found Yamatai I've talked to Roth about this There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman I refuse to bet my reputation on your hunch I'm the lead archaeologist here And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman That's a ship You don't need a PhD to know that Going east will take us directly into the Dragon's Triangle That's where we need to go Lara, my little bird I'd follow you almost anywhere, but that place is a bad energy Bad storms, more like Makes a Bermuda Triangle look like Disney World Sign me up The stories about Queen Himiko say she could summon storms Myths are usually based on some version of the truth What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle That doesn't look good If I sweat, I conceal on it Oh, don't tell me you're seriously... Reyes is right We don't have the funds to piss about It's now or never Lara is offering fresh ideas and a plan I'm the captain here It's my decision We're going into the Dragon's Triangle Why am I even here? I can't just sit here Tengo que encontrar algo para comer Ya, pero eso lo veremos en el próximo capítulo, adiós